Ya, están grabando, así que portense bien. Diagnóstico participativo y elaboración de intervención comunitaria. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy día. Estos elementos de diagnóstico participativo son parte de una red o maraña de eventos que se hacen en salud constantemente. Vamos a introducirle una breve reseña. Miren, piensen ustedes que nosotros como individuos estamos dentro de una sociedad. Entonces somos como un pedacito de arena en toda esta sociedad que es la playa. Entonces la sociedad constantemente y cada cierto tiempo necesita responder a demandas o necesidades de la población. Porque la población constantemente necesita nuevas cosas, llamamos las necesidades. En consecuencia necesita ordenar sus ideas para responder a esta necesidad. Entonces nosotros inventamos en nuestro sueño o lógica como social para no vivir en anarquía. Nos organizamos y decimos ya, vamos a crear algo llamado sociedad. Entonces todos vamos a respetar ciertas reglas. Y de repente pasa que nos damos cuenta de que hay personas que tienen cosas que el otro no tienen y tienen resultados en salud distintos a otras personas. Entonces ese tipo de inequidades responden a que unas personas tienen ciertas necesidades completadas y otras personas no. Entonces se organizan como sociedad para solucionar o intervenir en estos problemas, problemas que no son al azar, problemas que es necesario detectar de cierta manera. Ahí está la gran pregunta, ¿cómo se detectan esos problemas? Porque cada uno me puede decir, yo creo que el problema de la sociedad actual es la salud. Yo creo que el problema actual de la sociedad es el transporte. Yo creo que el problema actual de la sociedad es el trabajo. Sí, yo también puedo estar de acuerdo, pero como estamos organizándonos como sociedad necesitamos elementos o al menos herramientas que nos digan, vamos a hacer de esta manera la interpretación de los problemas que vamos a detectar y los vamos a ordenar, para que todos estemos de acuerdo. Entonces la idea es lograr consensos a la hora de poner problemas sobre la mesa. Entonces llegan muchas personas a poner distintos problemas sobre la mesa, pero no todos pueden tener solución porque faltan insumos probablemente o hay problemas económicos, entonces hay que ponderar. En tercer punto, las sociedades las componen pequeñas comunidades. Las pequeñas comunidades van componiendo una sociedad. Chile, por ejemplo, es un ejemplo de sociedad que la componen distintas comunidades. Las regiones del país, las comunas del país, etc. De hecho, sociedades también pueden ser toda la región de Valparaíso y sus comunidades son todas las comunas de la región de Valparaíso. ¿Se entiende el concepto? Siempre las comunidades van a ser más pequeñas que la sociedad. Y las comunidades tratan de visibilizar sus problemas para que la sociedad haga algo. Ejemplo de eso. Un ejemplo claro es lo que pasó hace algún tiempo. Vieron la noticia de venezolanos ingresando por una comuna del norte, del extremo norte de Chile. Una pequeña comuna que no tenía muchos habitantes. ¿Recuerdan esa noticia? Sí. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa comuna? ¿Recuerdan cómo se llamaba esa comuna? Colchane. Colchane, muy bien. Entonces Colchane es una pequeña comunidad, estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero el alcalde trató de visibilizar un problema a la sociedad, porque le está diciendo mire, están pasando por acá inmigrantes y resulta que están moldeando nuestra forma de vivir. Nuestra forma pacífica de vivir. Entonces toda la sociedad se volcó para solucionar ese problema. Entonces fue el ministro de Interior al norte, etc. Otro ejemplo claro de eso es lo que está pasando en el Bío Bío, la Araucanía. Donde de pronto pasa algo, entonces va el ministro del Interior y trata de solucionar el problema. ¿Exitosa o no exitosamente? Bueno, eso lo van a discutir ustedes. Pero ese es el tema. Las comunidades son más pequeñas que la sociedad. Y la sociedad trata de solucionar los problemas de la comunidad. Si la comunidad hace más ruido, obviamente la sociedad se va a preocupar más. Así funciona Chile. Pero cada comunidad tiene problemas particulares. O pueden ser problemas compartidos. Por ejemplo, acá en Chile, todos vamos a tener un problema futuro, que va a ser la escasez del agua. O todos tenemos un problema actualmente en Chile, que son las bajas pensiones. Entonces, los problemas pueden ser propios de la comunidad, pero a la vez pueden ser compartidos también por varias comunidades y puede ser un problema social. Lo que intentamos nosotros es tratar de abarcar o conocer, o aspirar a conocer todos esos problemas. Sabiendo de que metodológicamente es imposible, pero tratamos de acercarnos a eso. Esa es nuestra idea. Puntos claves que van a ser importantes para el desarrollo de esta clase. Ojo acá. No confundir diagnóstico de salud con diagnóstico participativo. Son cosas distintas. El diagnóstico participativo se nutre del diagnóstico de salud. Dicho de otra manera, el diagnóstico de salud nutre al diagnóstico participativo. Pero en ningún caso son iguales. El diagnóstico de salud entrega entonces los hincimos al diagnóstico participativo. Para la elaboración de una intervención comunitaria, es imprescindible el diagnóstico participativo. Y como yo dije antes, el diagnóstico participativo se nutre del diagnóstico de salud. Entonces el diagnóstico de salud es como la piedra angular de toda esta cadena de eventos. Así como el dominó que cae una, cae la otra. Bueno, primero el diagnóstico de salud, luego el diagnóstico participativo, luego la intervención. El éxito de una intervención comunitaria logrará el cambio de una realidad negativa que se marcaba como un problema. Así se puntúa el éxito de una intervención comunitaria, que cambie el resultado. Y cuando pensamos en resultados, tenemos que pensar en que los problemas de nuestra vida diaria, en el que nos movemos, respiramos, todo, todo es salud. Todo se vincula de alguna manera a la salud de las personas. Por lo tanto, todo impacta en los resultados sanitarios. Entonces me van a decir, profe, ¿en qué impacta que mi vecino esté haciendo una casa al lado de mi casa? Claro que impacta, porque hay ruido, probablemente hay polución. Eso va a desencadenar en un posible asma futuro, o va a tener problemas al dormir, va a aumentar su nivel de estrés. Por lo tanto, cuando ustedes piensan en problemas sociales, están pensando en problemas de salud. Que en alguna u otra forma, van a impactar en la salud de nosotros. La primera vez que yo escuché eso, dije, no, es posible. Pero sí, la verdad es que sí. Todo es salud. Todo se vincula en salud de una forma directa o indirecta. Pero todo va a impactar en nuestros resultados sanitarios. El pololo que tengan, o la polola que tengan, o el pololi que tengan. Todo eso impacta en su salud, de alguna u otra manera. La universidad es la que estudia, en el profesor que está haciendo una clase a las 4 y cuarto de la tarde, un día lunes. Todo eso impacta en su salud mayor, mediana o mínimamente, pero es un factor. Estos son los contenidos y resultados de aprendizaje. Bueno, entonces vamos de lleno a la clase. El primer paso para planificar o intervenir en salud es contar con un buen diagnóstico de salud. Entonces, el diagnóstico de salud es un método, una forma de aplicar metodológicamente herramientas que puedan darnos a conocer qué problemas existen. Si es que analizamos los datos, obviamente. Para obtener un buen diagnóstico de salud, entonces es imprescindible la obtención de datos. Sin datos no podemos hacer nada. Es decir, necesitamos recabar datos, de alguna u otra manera. No es que ustedes se paran en el cerro, en la cima de alguna loma, a mirar una comuna de Chile y dicen, Ah, estos son los problemas. Se le vienen como una especie de epifanía, una especie de idea celestial. Baja su cabeza y les dice qué es lo que pasa. No, eso es falso. Necesitan datos. Y la obtención de datos se obtiene a partir de la evaluación en salud. Evaluar, en el fondo, es una oportunidad de mejora para dar a conocer problemas. Nunca se deben sentir mal porque alguien les va a decir, te voy a evaluar. Claro, puede ser el tono, puede sonar un poco pusilánime, pero no es algo negativo. Nunca vinculen evaluar con algo malo. Por lo tanto, uno debe sentirse alterado o perjudicado por ser parte de una evaluación. Si el resultado en salud, al momento de evaluar el negativo, se debe intervenir sí o sí. Ahora, el problema es que de repente hay muchos resultados en salud y hay que ponderar cuál es el más negativo para solucionarlo más prontamente. La evaluación se hace a partir de indicadores. Los famosos indicadores. ¿Les gustan los indicadores? Generalmente no gustan los indicadores porque tienen muchos números y son un poco tediosos. Pero indicadores, estamos llenos de indicadores en nuestra vida. Las notas que obtienen ustedes en las calificaciones que obtienen en la universidad son indicadores a la larga. Entonces, los indicadores sirven para medir y comparar aspectos de interés. Yo me acuerdo que tenía un compañero en el colegio que vinculaba las notas que se obtenían en el colegio con su grado de inteligencia. Entonces, decían que los compañeros que tenían mejores notas eran más inteligentes. Entonces, guardaba una relación, según él, de que el indicador marcaba o guardaba relación con la inteligencia. Puede ser, puede no ser, pero hay que demostrarlo de cualquier medida. El indicador, por tanto, es una medida cuantitativa. Ustedes no los evalúan con un muy bien, un bien, un regular, un mal, más o menos. Le ponen un numerito al lado. Lo que sí se mide de forma cualitativa era cuando, por ejemplo, yo cuando tenía religión en el colegio, lo calificaban así. Muy bueno, bueno, regular, malo, etc. Hay una medida más quali que cuantia. Un indicador es una herramienta de monitoreo de lo que está pasando. No necesariamente está vinculado con la calidad. Y voy a hacer un paréntesis acá en este punto. Por ejemplo, si ustedes analizan los, ¿se acuerdan cuando el ministro, ex ministro Mañalitz dijo que nosotros tenemos el mejor sistema de salud del mundo, del universo? No, del mundo dijo, no sé si del universo. ¿Lo recuerdan o no? Sí, el sistema solar. El sistema solar, ya. Bueno, si se van a los indicadores, si se van a los indicadores, nuestros indicadores de salud macro, es decir, esperanza de vida, supervivencia perinatal, mortalidad infantil, mortalidad materna, son bajos, son casi de país desarrollado. Casi de país desarrollado porque somos los mejores en Latinoamérica en ese sentido. No nos acercamos ni por cerca, por ejemplo, a Cuba, que tiene también buenos indicadores de salud, o países europeos. Entonces esos son datos objetivos. porque están midiendo efectos en salud. Uno supone que a mayor esperanza de vida la salud de las personas es mejor, ¿cierto? Pero no necesariamente son relaciones directas esas. Entonces eso es un hecho objetivo. Un hecho subjetivo es la calidad de la atención. Por ejemplo, imaginemos estos dos casos. Parto en un hospital versus parto en casa. Nació de 100 recién nacidos, de parto en un hospital, 100 recién nacidos parto en casa. Imaginemos que son casi iguales la supervivencia perinatal, es decir, los recién nacidos vivos del parto en casa son casi similares al de parto en un centro de salud. Pero la calidad de la atención cambia. Es decir, cómo se sintieron las puérperas ahora con el parto brindado en el centro hospitalario versus el parto en casa. Entonces ahí tiene una medida subjetiva, porque no necesariamente está vinculado con el hecho objetivo de solamente vivir, sino que es el hecho además de obtener calidad, la atención. ¿Se entiende el punto, no? Si no, puedo dar otro ejemplo. Díganme si se ha entendido el punto, por favor. Sí, sí se entiende. Genial. Entonces el indicador es un guarismo, un número, que al interpretarlo o analizarlo, permite saber si algo está bien o mal. Por ejemplo, acá en Chile la mortalidad infantil es de 7 por mil. En cambio en Cuba es de 4 por mil. Entonces nosotros podríamos decir que en términos de mortalidad infantil, Cuba está mejor que Chile. Eso entonces es un análisis a partir de comparativo. El diagnóstico de salud es una descripción detallada de los problemas de salud de un país, de una región, ciudad, pueblo, comuna, de un curso puede ser incluso, considerando que hay factores que afectan la salud o la percepción en la comunidad. Es información cuantitativa, muchas veces es información epidemiológica, por no decir casi toda, demográfica también, y es relevante para iniciar el trabajo de campo. Entonces el diagnóstico de salud, que es la piedra inicial de todo esto, es la base para futuras intervenciones de acción en salud eficientes. Si obtenemos buenos datos, vamos a poder intervenir de una forma eficiente. Si tienen malos datos es imposible. La elaboración del diagnóstico de salud, lo que intenta es filtrar la información de forma relevante. Entonces acá existen, en este dibujito, por ejemplo está Twitter, veo Facebook, puede estar Instagram también, pueden haber encuestas solitas, pueden hacer llamados telefónicos. ¿Cuál es la mejor forma de obtener datos? A través de Google Forms, por ejemplo, de encuestas online, encuestas en papel, de registros electrónicos de los SESFAM, de los hospitales, de las clínicas. Entonces el dato es importante, pero también importa la calidad del dato. Por eso cuando ustedes vayan, o pasen, en sus prácticas clínicas, alguna vez en su vida, recuerden anotar en todos los casilleros, porque así aumenta la calidad del dato. Si aumenta la calidad del dato, se obtienen mejores diagnósticos de salud, por lo tanto se pueden elaborar mejores intervenciones. La lógica chilena, en el último tiempo, ha sido pasar del papel a lo electrónico, porque así el dato es mucho más fácil de trabajar. Yo cuando era interno, por ejemplo, en la parte de gestión, me hacían traspasar muchos papeles a un Excel. Entonces yo decía, ¿por qué mejor no tienen una ficha electrónica y se van automáticamente? Bueno, pasó, pero desgraciadamente tuve que comerme ese tamaño de hoja y pasarla al Excel. Cuando yo les dije en algún momento que todo es salud, recuerden esto. Esta es un diagrama, una figura, donde se demuestran las determinantes sociales de salud y cómo impactan en las personas. ¿Cuáles son más fáciles de cambiar y cuáles son más difíciles de cambiar? Las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales están en la parte más arriba, más externa, por lo tanto, son las más fáciles de cambiar. A medida que ustedes entran y llegando a esta edad, sexo y factores físicos y genéticos, va a ser más difícil de cambiar. Es decir, si su padre o su madre son diabéticos, hipertensos o padecen de la epidemia, usted ahí tiene una carga genética que va a ser muy difícil de cambiar, a pesar de que tenga estilos de vida, saludables, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que esto es como una balanza. Se puede tener muy malos genes, pero si tiene un comportamiento bueno, en otro aspecto, puede ahí ir jugando. Y eso es como tener un capital en salud. Es decir, es cómo se va a comportar su salud a futuro. Y eso multiplíquenlo por muchas personas. Entonces, ahí le da una comunidad. La comunidad, en el fondo, en general, está bajo las mismas condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. Todos respiran el mismo aire, probablemente. Esto es un iceberg. ¿Conocen los icebergs? ¿Vieron Titanic alguna vez? ¿Vieron? Sí. Ya. ¿Recuerdan la escena del iceberg? Sí. ¿Qué se acuerdan de la escena del iceberg? Sin llorar, Fiona. Sin llorar. Que desde la superficie, si van arriba en el Titanic, van a ver un pedacito de hielo que parece minúsculo, pero en verdad su base es mucho más grande. Ustedes, todos ustedes son el Titanic. Todas las personas son un Titanic. Y el iceberg es esto. Es decir, lo que está más arribita es lo que ustedes pueden ver, pero en el fondo hay circunstancias mucho más profundas. que son difíciles de cambiar. Entonces, los elementos del diagnóstico de salud, determinantes sociales de la salud, siempre ligarlas a que los determinantes sociales de la salud es la vida misma. Todo lo que transcurre en su vida son los determinantes sociales de la salud. Desde que se levantan, toman la micro, toman el metro, que van a la playa, que no van a la playa, que fuman, que no fuman, que consumen drogas, que no consumen drogas, que se juntan con esta persona, que van con este grupo de amigos, que respetan la cuarentena, que no respetan la cuarentena, que beben solamente los viernes, que no beben, que hacen deporte, que no hacen deporte, todo. Todo eso está ligado a la salud, que son los determinantes, finalmente. Todo lo ligado a su biología, al entorno, estilo de vida, al sistema de salud que impere en el lugar. Segundo, la comunidad. ¿Cómo percibe la comunidad sus problemas? Lo que aspira la comunidad a hacer. Por ejemplo, Chile es un país latinoamericano que le cuesta autorreconocerse como latinoamericano porque siempre aspira a ser o tener resultados europeos. Pero no haciendo cosas de europeos, sino siguiendo haciendo cosas de chilenos. Y en tercer punto, necesidades y expectativas. Las normativas, las percibidas, las expresadas, las comparativas. ¿Cómo hacer un diagnóstico de salud? Hay un método. Entonces, sigamos este método. Fase preparatoria. Hay que definir el ámbito de estudio. Cuando me refiero al ámbito de estudio es la comunidad o quizás el país o la región. Sus objetivos. Los instrumentos a medir, si van a ser cuantitativos, cualitativos o mixtos. Cuantitativos, por ejemplo, preguntar a la persona a cada uno, ustedes se paran en una esquina y le preguntan ¿Qué edad tiene usted, señor? ¿Qué edad tiene usted, señora? ¿Qué edad tiene usted, niño? Entonces, ahí ponen al lado un numerito. Eso es cuantitativo. Si es cualitativo, le van a preguntar hola señor, ¿cómo se siente hoy? Y el señor le va a decir hola, yo me siento bien, bla, 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 y ustedes transcriben todo eso. Eso es cualitativo. Y mixto es si preguntan ambas cosas, tanto la edad como cómo se siente. Hay un ejemplo simple, pero obviamente las encuestas tienen muchas más preguntas. ¿Se entiende la diferencia entre las tres? Sí. Genial. Sí. Luego, seguimos en la fase preparatoria. Las técnicas documentales o métodos de recogida de datos. Eso lo vamos a ver más a fondo más adelante. Y la selección de fuentes de información. Luego de eso, vamos a la recogida de datos. Vamos a recolectar los datos en el campo, entre comillas. El campo se refiere al lugar donde voy a buscar los datos. Puede ser el paradero de una micro, puede ser un centro comercial, el estacionamiento de un auto, cualquier lugar. Fase de tratamiento y elaboración, que es manejar los datos, meterlos al Excel o quizá otro software estadístico. Análisis e interpretación, hacer los gráficos, por ejemplo, o hacer, no sé, sacar el promedio, analizarlos, interpretarlos, hacer conclusiones, es decir, de todos los resultados que dieron, buscar aquellos que son más sorprendentes, objetivamente. Y las técnicas documentales o métodos de recogida de datos. ¿Se acuerdan de esta parte de acá? Esa que estamos hablando de las técnicas documentales o métodos de recogida de datos. Bueno, son estas. Hay muchos datos circulando en nuestro país. Tenemos los registros demográficos, el censo de la población que se hace cada 10 años. Eventualmente, cuando se hace mal, hay que repetirlo. Por ejemplo, el año 2000, no sé si fue el año 2010 o 2012 que se hizo un censo, fue malo y se tuvo que repetir en el año 2015, 2017, no lo recuerdo. Pero es un ejemplo claro de que los censos, si están mal hechos, hay que repetirlos. Creo que se repitió en 2017. Muchas gracias por la información. Pero sí, es un ejemplo de registro demográfico del censo, a gran escala. Registros municipales, el registro civil, el registro de morbilidad y mortalidad, esto es como más netamente de salud, ¿cierto? Como de más específico de salud, pero el otro también era salud. Por ejemplo, cuando se hace el censo, hay aspectos de salud. Y también hay aspectos de salud indirecto, cuando le preguntan cómo es la estructura de su casa, si es sólida, madera, bla, 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 eso impacta también en la salud de las personas. Pero lo que pasa es que estos son registros de morbilidad y mortalidad, son más específicos, pero también son de salud. Historias clínicas, registro de enfermedad de notificación obligatoria, sífilis, chasbas, etcétera, etcétera. Encuestas de morbilidad, censos o encuestas de discapacidades, registros específicos, registros de accidentes, registros de mortalidad. Aquí no les voy a dar la lata leyendo todo esto, pero tampoco se los voy a preguntar en algún momento, solamente para que se den cuenta que existen muchas técnicas documentales o métodos de recogida de datos y todas tienen que ver con salud de forma directa o indirecta. Recuerden que todo es salud. Registros asistenciales, la lista de espera, por ejemplo, registro de servicios comunitarios, censo a la vivienda, informe social de la ONG, planificación urbana, registro de control medioambiental. Super. Entonces, en esta cadena de cosas que yo estoy nombrando, mencioné el diagnóstico de salud que era distinto al diagnóstico participativo, ¿verdad? El diagnóstico participativo es un tipo de diagnóstico de salud, pero la diferencia que tiene y es lo que mencioné en la reseña, es que el diagnóstico participativo se nutre del diagnóstico de salud. ¿Por qué? Porque a los datos objetivos que entrega el diagnóstico de salud, con su metodología propia, de recolección de datos y todo lo que hablamos, ahora se unen muchos actores sociales para opinar de los datos y llegar a un consenso. Ejemplo de eso es la mesa de trabajo COVID, por ejemplo, que está implementada. Entonces, ustedes sabían que el 11 de abril son las votaciones. Entonces, se reunió la mesa de trabajo, vio el diagnóstico de salud a propósito de COVID y todos ellos opinan, los pros y los contras de cambiar la fecha de las elecciones. Por lo tanto, el diagnóstico participativo es un hecho donde se deben consensuar opiniones o hay una votación a propósito de opiniones para saber qué hacer en cierto aspecto. Por lo tanto, se invitan a distintos actores sociales o comunitarios para organizar este plan en conjunto. ¿Por qué es importante el diagnóstico participativo que ingresen los actores sociales? Porque si ingresan ellos, entonces se toma más compromiso. Ustedes no pueden llegar a una comunidad y decir, ya, vamos a hacer esto, esto y esto otro. No, necesitan incluir a la comunidad que se haga responsable también del debate, puesto que si se entran al debate va a haber más compromiso a la comunidad porque dicen, pero mira, si nuestro líder de la comunidad estuvo ahí o el líder de la Junta Vecina el objetivo del diagnóstico participativo es fortalecer el trabajo a nivel local, construir y fortalecer las alianzas multisectoriales para mejorar la salud y las condiciones sociales. Siempre la lógica es esa, imperativa, que queremos, que es lo que queremos, mejores resultados en salud. Por lo tanto, buscamos una manera consensuada de hacerlo. Como sociedad, los miembros de la comunidad recogen y comparten información para conocer la situación de salud a través del diagnóstico de salud y se analizan. Supongamos que hay muchos problemas, entonces se necesitan priorizar los problemas. ¿Cómo se priorizan? Bueno, hay distintos elementos, como por ejemplo, ¿este problema tiene solución o no tiene solución? Entonces, si no tiene solución, pucha, no se puede hacer nada, vamos al siguiente problema. O quizás se califica como, este problema está matando a mucha gente, entonces preocupemos de este primero. O este problema está provocando más niños desnutridos, por lo tanto, preocupemos de esto. Esa es la lógica que opera. Hay que priorizar, no es que se puedan intervenir todos los problemas de una forma inmediata. Y eso, tenganlo claro de cara al informe que les voy a solicitar después. Enfoquen bien el problema, no traten de solucionar el mundo con una intervención comunitaria, puesto que, por definición, es imposible. Pueden impactar a mucha gente, pero eso no significa solucionar todos los problemas de la gente. ¿Ya? Es distinto. Las preguntas para el interventor en el ciclo del diagnóstico participativo son, ¿qué problemas podemos abordar primero? ¿Cómo formulamos el proyecto? ¿Cómo seguimos? ¿Sirvió para algo? De repente hay intervenciones comunitarias que le solucionan el problema a una sola persona de 100. Entonces, no es tan efectivo por ese lado. Vamos a hablar de los agentes de la comunidad. Como el diagnóstico participativo necesita a los agentes de la comunidad, hay dos tipos de agentes, el agente local y el del terreno. El agente local son los líderes de la comunidad, o las personas referentes. Uno dice, pucha, tengo que sacar el papel de la Junta de Vecinos, ¿quién es? El que está a cargo. Entonces, es la persona en referencia. Y tiene casi un contacto directo aquella persona con la municipalidad, por ejemplo. Su función es gestionar y también contactar con los agentes de terreno. ¿Quiénes son los agentes de terreno? Las personas claves de la comunidad que lideran el proceso diagnóstico participativo, como por ejemplo, no sé, un representante de la cuadra, o un representante de quizá una manzana. No confundir agente local versus agente de terreno. ¿Cuál sería un ejemplo de agente de terreno? Mire, siempre el agente de local abarca más terreno que el agente de terreno. El agente de terreno es mucho más específico. El agente local es como un líder de toda la comunidad. Puede ser, por ejemplo, el alcalde, el agente local, y los agentes de terreno son los de la junta de vecinos, los representantes de la junta de vecinos. Pero a la vez, también, el representante de la junta de vecinos puede ser un agente local, y puede nominar agentes de terreno que son como los que están por calles o por manzanas. es decir, siempre el agente de terreno va a ser más pequeño que el agente local. ¿Te entiendes? ¿Ahí? Sí, gracias. Bien. Guía para el diagnóstico participativo. El diagnóstico participativo es algo gototo. Es imposible que yo les diga en Tipe, hagan un diagnóstico participativo porque tendrían que convocar a muchas personas, a agentes, líderes de la comunidad y es imposible en poco tiempo y es imposible en el contexto sanitario actual. Por lo tanto, les voy a pedir un diagnóstico de salud. Aún así, les voy a enseñar cómo hacer un diagnóstico participativo. Tengan en cuenta el objetivo general y objetivos específicos que conversen entre ellos, que sean congruentes. Por ejemplo, si van a hablar de objetivo general es seguir disminuyendo la mortalidad infantil. Entonces, el objetivo específico sería muy ridículo decir que necesitan plantar más árboles. No hay una lógica directa entre ellas. Cuando digo que tienen que ser congruentes es como que el objetivo general se nutra también del objetivo específico y converse con el objetivo específico. Tendría mucho más sentido decir mejorar los talleres telegres contigo, por ejemplo, con las puérperas postparto. Eso sería más... tendría que ver más con un objetivo general y un objetivo específico y que conversen. En general siempre la proporción es uno es a tres. Un objetivo general, tres específicos. Dinámica de trabajo, explicación breve de la metodología y pautas de trabajo. O sea, decirle a cada integrante de este multisector, decirle, mire, usted va a tener cinco minutos para plantear su posición o para debatir o para intervenir. Imaginamos que convocamos muchas personas, 50 personas para hacer un diagnóstico participativo. Entonces, se recomienda dividir en grupos, en 10 personas, para que se obtengan mejores conclusiones o una síntesis de opiniones. ¿Por qué? Porque escuchar a 50 personas en una sola reunión va a ser demasiado largo, tedioso y es inefectivo para efectos del diagnóstico participativo. Designación de un jefe o representante de grupo, eso también sirve mucho. Al interior de cada grupo, lectura del guía de trabajo, que generalmente es el diagnóstico de salud. Se le entrega el diagnóstico de salud, mire, estos son los problemas. Entonces, de repente, la persona puede decir, mire, pero ¿sabe qué? El problema que yo pienso no está detectado en el diagnóstico de salud. Entonces, hay que ir a preguntar estas cosas en la encuesta que utilizaron para el diagnóstico de salud. Entonces, vuelta atrás y se rearma todo de nuevo. Elección de los problemas más importantes teniendo en cuenta los siguientes criterios de priorización. Estos son los criterios de priorización. Magnitud, ¿a cuántas personas afecta? Por eso el COVID, por ejemplo, es como el tema prioritario ahora. Porque afecta a muchas personas, básicamente. Es altamente grave, provoca muchas muertes, tiene alto riesgo de contagio, provoca urgencias y hay una posibilidad real de solucionarlo. Entonces, por eso el COVID es el problema principal ahora. Pero antes del COVID había distintos problemas y había que categorizarlos según su magnitud, gravedad, riesgo, urgencias, posibilidad real, etc. Esto es importante también saberlo de cara a la actividad que tienen. Busquen un problema que tenga también una lógica de la priorización. Etapas del diagnóstico participativo. Entonces, reunión y presentación con el agente local, trabajo inicial con los agentes de terreno, llamarlos, citarlos, reunir la información del diagnóstico de salud, identificar los problemas, jerarquizar los problemas según los criterios, identificar factores que influyen en el problema jerarquizado. Por ejemplo, en Quintero, Puchuncabí, hace algún tiempo, no sé si hay alguien de allá en esta clase, pero hace algún tiempo allá había un problema de salud ambiental. Entonces, se tuvo que armar una mesa, convocar un diagnóstico de salud, se hizo un diagnóstico participativo, se identificaron los factores que influían en el problema, se dieron cuenta que eran ciertas empresas, se intervienen, como sale acá en el punto 7, y luego se evalúa cuántos recursos disponibles o existentes están para intervenir, se fijan los objetivos, se realiza la intervención, se promueve la intersectoralidad, es decir, la empresa conversa con los afectados, que también están involucrados los agentes sanitarios para ver cómo solucionamos este problema, se aportan datos nuevos, como por ejemplo, desde que dejó de operar cierta empresa, cuántas personas han sido afectadas ahora, o cuántas han mejorado, o qué discapacidad tienen como resultado, o qué detonó haber estado pasando por esta situación, luego se informa a la comunidad y a las autoridades de los resultados, ojalá siempre tengan una visibilidad en la web, y se transfiere todo esto a los agentes locales y a la población. Elementos del diagnóstico participativo, datos iniciales, según la primera página, nombre del agente local, casi todo lo de teléfono, mail, todo lo de contacto, nombre de la comunidad, comuna tanto, o institución X, director o representante legal, referente en salud o encargado de salud, y también sus datos. Luego, una breve análisis de los aspectos generales, como de algún modo contextualizar, una residencia histórica, ubicación geográfica, características demográficas, pero muy resumida, muy general. Indicadores demográficos, aquí, siempre haciendo hincapié y orientado a lo que pretendan intervenir, como les dije antes, si su problema es del tipo mortalidad infantil, no tiene mucho sentido hablar de cuántos árboles se están plantando de la comunidad, entonces que conversen entre ellos los indicadores también, o tenga un sentido lógico, indicadores epidemiológicos, indicadores sociales, económicos o culturales, recuerden que todo es salud, ¿ya? Yo, usted puede decir, pero profe, ¿en qué afecta el nivel educacional? Claro que afecta, claro que afecta, si usted le enseña a una persona que tiene solamente la básica rendida versus una persona que tiene la media completa, su alfabetización en salud, es decir, cómo entiende las indicaciones que usted le da, son distintas, por lo tanto, todo es salud. Indicadores comunitarios y ambientales, el ambiente físico, la infraestructura, la red vial, los transportes, factores de riesgo, factores de riesgo social, los delitos, los accidentes de tránsito, la violencia intrafamiliar, organizaciones sociales, cuántos hay en la comunidad, cuántas postas, cuál es la infraestructura no ligada a salud, municipalidad, parques, centros educativos, bibliotecas, pero que también afectan la salud. Programas sociales, si hay programas de apoyo en la comunidad, acción social, programas estatales, programas municipales, por ejemplo, la municipalidad de Puente Alto y la de la Pintana, entre otras, tienen muchos programas sociales municipales, internos, debido a la población que tiene y al diagnóstico de salud realizado. Y estas son las fuentes de información, que son de dos tipos, las directas, que es a través de los líderes de la comunidad, o que ustedes aplican encuestas en las zonas, entonces hay una fuente directa, porque ustedes van y le preguntan a las personas directamente, o le preguntan a las personas, ojalá siempre más de 60 personas, para saber cierta realidad. Entonces es una fuente directa, porque van directa a la fuente a obtener la información. En cambio, las fuentes indirectas son documentos oficiales, centros de salud, municipios, gobiernos, energía. Es decir, todas estas que están acá, que puse y que lo van a ver en la cápsula obligatoria, esas son fuentes indirectas, porque ustedes no están yendo a la fuente a obtener la información, sino que hay una forma, hay un canal comunicante que hace que ustedes obtengan la información de la comunidad, pero a través de otra forma. ¿Se entiende lo que digo, no? Fue como un trabalengua lo que dije. ¿Pero se entendió? Sí. Genial. Estos son los links de los tipos de fuentes indirectas, ¿ya? Para que los revisen uno por uno, igualmente la cápsula se explica uno a uno. Y los indicadores. Hay muchos indicadores, ¿se acuerdan que les dije que el indicador era un numerito? Sigo afirmando lo mismo. El indicador es un numerito y lo que trata de medir el indicador generalmente son fracciones, proporciones, el índice masculinidad, el índice feminidad, tasa de mortalidad infantil, pero tienen que tener algunas características. Algunas de ellas son que sean válidas, que sean factibles, objetivos, sensibles, es decir, sensible quiere decir no que llore el indicador. Significa que, no sé, en el territorio o en la comunidad murió un niño menor de un año y que la fuente de información y la fuente de datos sea capaz de pesquisar esa muerte para ingresarla. Entonces, hay distintas formas de hacerlo. Antes, en Chile, murían muchas personas en general y los indicadores no eran sensibles porque no estaba operando en la lógica de que había que informar la muerte al registro civil, por ejemplo. Entonces, lo enterraban nada más y después ¿qué pasaba con esa persona? Bueno, se perdía ese dato. De hecho, por eso hay personas que todavía están inscritas en locales de votación y están muertas porque básicamente no se hizo ese paso. Ahora ustedes saben porque ustedes nacieron después del 2000, ¿no? Bueno, 99. y ustedes saben más o menos que hay una forma de operar nuestro sistema pero sus abuelitos o abuelitas o tatarabuelos probablemente pasaba eso. Los indicadores no eran sensibles porque no había una red o no estaba tejido todo el sistema para que al momento de suceder un evento se informara. O por ejemplo se informaba se enfermaba un recién nacido en la casa y se solucionaba el problema en la casa. No se llevaba al hospital. Bueno, y así también eran los niveles y las tasas de muerte. Que sean simples, ojalá nada tan difícil de entender, que sean específicos y universales al momento de la comparación internacional. Esto es importante. Por ejemplo, la definición de muerte de la infantil en Chile tiene que ser la misma que se maneja en España, en Rusia, en Cuba, porque así se compara. Y cuando digo la definición es que, no sé, por ejemplo, tasa de muerte de la infantil es igual a que muera niños menores de un año. Y entonces en Cuba también tienen que encontrar a los menores de un año. Si tienen más de un año ya no entran en el registro de esa tasa, entran en la de otra tasa. ¿Se entiende? Tipos de indicadores sanitarios. Y acá tenemos todos los según. Según el aspecto de salud que se pretende medir, indicador positivo, capacidad funcional, grado de bienestar, calidad de vida, los negativos, mortalidad, morbilidad, siempre eso es como lo malo y el otro lo bueno. Los indicadores indirectos, los factores ambientales o socioeconómicos, pero que impactan a la salud. También está el papel del factor en la relación persona-medio ambiente, la exposición o la protección o sus resultados, o lo que se pretende estudiar, demografía, medio físico, la economía, el estado de salud. Según el análisis de la situación de los centros asistenciales, el indicador de estructura, el de proceso y el de resultado. El de estructura que está acá es cómo está la estructura. Por ejemplo, cuántos box de atención tengo para la atención de pacientes. Indicador de proceso, número llamado para la realización de PAP anicolado. Estoy trabajando para el proceso. Indicador de resultado o producto, porcentaje de mujeres entre 25 y 64 años con PAP realizado en los últimos 3 años. El de estructura porque la única forma de impactar en el indicador de resultado es teniendo box de atención o tener un PAP móvil. Eso también sería una estructura. ¿Ya? El de proceso es qué hago para lograr ese resultado. Y el resultado es en sí mismo lo que se obtiene a final de cuentas. El indicador final. El final del túnel. Según indicadores del medio físico, climatología, control de vectores, por ejemplo, en el ANTA, industrias peligrosas, Quintero, Puchuncabín. Según la atención en salud, recursos humanos, la calidad, la utilización de los servicios, según aspectos sociales y culturales. Esto tampoco quiero que se lo aprendan en mi memoria. Solamente para que de nuevo hacerle hincapié en que todo es salud. Todo es salud. Y se pueden medir muchas cosas más allá de lo que uno creía que es salud. Y se puede ligar a aspectos de salud. Según aspectos. Y probablemente hay otros y yo no los ingresé y ustedes lo están pensando ahora y eso también puede pasar. De hecho, sería genial que pasara. Porque así tenemos una forma más robusta a la hora de buscar datos y analizar datos. Según aspectos sociales y culturales, nivel de instrucción, tasa de analfabetismo, indigencia, maltrato a mujeres, niños, derechos y libertades. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el toque de IKEA no está afectando a su salud? Claro que sí. Afecta a la salud. Ahora, de que la sociedad se ha puesto de acuerdo porque ha pensado que esa es la mejor forma de reducir los contagios, también es verdad. pero todo es salud de alguna u otra manera. Según economía, los recursos naturales, sectores de producción, la tasa de población activa, la renta per cápita, el índice de desarrollo humano, porcentaje de pobreza. Por ejemplo, ¿ustedes sabían de que todas las regiones de Chile, la región de la Araucanía es la que tiene peores indicadores de este tipo económicos? ¿Afectará la salud de las personas? Obvio que sí. Obvio que sí. Según el estado de salud y enfermedad, el bienestar, la esperanza de vida, los problemas autopercibidos, y no en los que me preguntan en la encuesta, pero es también importante dejar una última pregunta para preguntarle a la persona ¿qué problemas, aparte de los que se preguntaron, ¿cree usted que es necesario intervenir? También se pregunta. Y a usted también incluso se le hace el espacio de las encuestas para que dejen al final una apreciación de lo que está pasando, de cómo son las clases, etcétera, etcétera. Porque también es importante indagar en esos problemas que el encuestador no es capaz de ver, pero ustedes lo pueden hacer visible a través de esa opción. En síntesis. La lógica que persigue el diagnóstico participativo es llegar a un consenso. es decir, que todas estas personitas sean capaces de ponerse de acuerdo, que se encierren ahí todo el tiempo posible si quieren, pero tienen que ponerse de acuerdo. Es lo que buscamos básicamente con la nueva constitución. El ser humano es un ser social, por lo tanto, la capacidad de llegar a acuerdos en la elaboración o intervención comunitaria es la base para el éxito. Si no hay acuerdos, si no hay compromiso, no va a haber éxito. La desorganización y olvidar la evidencia es el peor enemigo de cualquier resultado sanitario positivo. Puse este ejemplo que le rememora a esto la conquista de América. Uno de los historiadores, uno de los factores ocultos que se reconocen, que impactó profundamente en que los españoles tuviesen tanto éxito en América es que el grupo de pueblos originarios, había muchos pueblos originarios y no se ponían de acuerdo, se agarraban a palo entre ellos. Entonces, ¿qué hubiese pasado si se hubiesen puesto de acuerdo todos y pelean en contra del enemigo en común? Al contrario, los españoles fueron mucho más inteligentes, que hacían con los pueblos que abordaban, los incluían, lo hacían parte de. Y les enseñaban a pelear y después los mandaban a pelear contra el otro pueblo. Por lo tanto, el éxito como sociedad implica lograr acuerdos. Sin acuerdos estamos destinados a perecer. Está en la bibliografía. Muchas gracias. Bien. Preguntas, dudas. ¿Hay alguien ahí? Sí, o sea, yo no tengo dudas. Perfecto. Vamos a esperar un minutito a ver si alguien pregunta por el chat o de forma de audio. Ya, parece bien. ¿Les parece volvemos a las 17.15 y vemos el trabajo que tienen que hacer? Sí, profe. Ya, nos vemos. Una pausa. ¡Gracias! Gracias. 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 Volvemos. ¿Volvemos? ¿Están ahí? Sí. Muy bien. Ya, ahora vamos a ir a la actividad. Bueno, primero que nada, dejarles muy claro, muy claro de que les voy a presentar ahora la actividad, vamos a revisar la rúbrica, pero esto se entrega el día 26 de abril y en hasta las 23.59 horas. Ya, o sea, hay tiempo de sobra. Segundo, dejarles claro que el próximo lunes nos vamos a reunir a la misma hora de hoy, 4 y cuarto, y vamos a hacer como una especie de tutoría grupal o ustedes van a preguntar quienes tengan dudas cómo lo están haciendo, si tienen preguntas de la actividad o de cómo lo están haciendo, podemos revisarlo también, tenemos ese espacio. ¿Ya? para que no se preocupen tanto y tengan el tiempo suficiente. Bueno, yendo a esto, la actividad se llama recopilación de información general, es una actividad de desarrollo grupal, seis integrantes, hay un grupo que... ¿Sí? ¿Le puede hacer un poco de zoom? ¿Cómo? ¿Le puede hacer un poquitito de zoom al Word? Sí, por supuesto. Y ya está un poquito ciego. Perdón, yo lo veo de una forma distinta, pero está bien. ¿Ahí sí? Sí, gracias. Genial. Entonces, como decía, grupo de seis integrantes, hay un grupo que me pidió hacer de cinco, no hay problema. La idea de este y objetivo de esta actividad es que puedan practicar para medir las fortalezas que tienen buscando información sintetizando información y priorizando información en base a la cápsula obligatoria que tienen que ver cuando terminemos de hacer esto. La cápsula obligatoria tiene 50 minutos y tiene el tiempo protegido inmediatamente después de que revisemos esta ficha de actividad. Acá pueden ver los resultados de aprendizaje y las indicaciones son elabore y redacte un informe en Word. O sea, tienen que subir documentos en Word, no en PDF. Si no van a tener descuentos encima envíen PDF. ¿Por qué? Porque en Word yo puedo hacer comentario y en PDF no puedo. A partir de la recopilación de información. La elección de la comuna queda a discreción de ustedes. Yo solo pido que las comunas no se repitan. Por lo tanto, conversen con los otros grupos y si no conversan con los otros grupos busquen una comuna no sé, Puerto Sidney por ejemplo. Una comuna muy específica para que nadie se las copie. El documento debe ser pensado y redactado como un futuro diagnóstico de salud. Voy a tener esa lógica. Obviamente el diagnóstico de salud tiene como 120 páginas pero yo le voy a pedir máximo creo que 6 páginas incluye todo esto. Por lo tanto, tienen que ir específico al problema de salud detectado y a la posible intervención que quieran tener. Entonces, debe tener a partir de una situación de problema de salud o vinculado a salud en alguna localidad comuna y datos que guarden correspondencia con la intervención futura. Recuerden, siempre el ejemplo. Si quieren algo con mortalidad infantil no me hablen de árboles. que conversen los elementos que entreguen en este informe. Para conocer la situación de una comuna lo pueden revisar de la cápsula obligatoria recopilación de información en general. ¿Ya? Esa cápsula es obligatoria y está disponible en el aula virtual. ¿Pueden usar más fuentes de las que se entregan en esa cápsula? Claro que sí. Siempre que sean fidedignas, validadas y actualizadas. Cuando digo actualizadas últimos 5 años. El ordenamiento del documento es el siguiente. Portada, una página con todos los elementos que están acá. Luego el índice de una página. Aquí está el tutorial cómo hacer un índice en Word. Luego la introducción de una plana y bueno y con todos los elementos que solicitan la introducción identificar las condiciones ambientales, factores de riesgo, estilo de vía y el párrafo final de la introducción, seleccionar el problema justificando su priorización. Luego, aspectos generales, media plana, breve reseña histórica, ubicación geográfica, características demográficas generales. Luego, indicadores específicos. recuerden que todo es salud, por lo tanto, todo puede estar relacionado de una forma directa o indirecta a la futura intervención en salud. Indicadores demográficos específicos, epidemiológicos, sociales, comunitarios o programas sociales, siempre y cuando todos estén vinculados a el problema detectado en la introducción. Y luego, una breve conclusión de media plana, presentan ideas que vinculen su aprendizaje, considerando fortaleza y debilidades desde los datos disponibles o los que faltaron o lo que les gustaría poseer. Pronto pueden encontrar una comuna que vieron un problema y no sé, quisieron saber acerca de un dato específico que no encontraron, entonces pongan ahí que no les hubiese gustado saber esto o les interesaba este dato y no estaba. Obviamente yo al leerlo voy a buscarlo y si lo encuentro les voy a decir y los voy a castigar con la rúbrica. Por lo tanto, hagan una búsqueda bien profunda para que si no existe el dato en verdad no exista. Y se demarque ahí que no existe. Pero esto deben escribirlo acá en la conclusión si es que no encuentran ese dato. Enlacen la experiencia de búsqueda y la ciencia de información con los contenidos teóricos aprendidos hoy respecto a la actividad, al tema asignado y al aprendizaje del grupo. En el último párrafo de la conclusión reflexionen acerca de los datos, de la necesidad de estos y del futuro de la información digital en salud en nuestra profesión. Imagino que van a buscar un problema de salud ligado a nuestra profesión, por lo tanto, esto les saldría casi por hilo conductor. Sería parte de la conclusión. Luego, fuentes de información media plana, enlistar las fuentes indirectas utilizadas en formato APA o Vancouver. Si no saben usar esos formatos, aquí hay un citador, les deje el link, y el formato es un word, tamaño carta, Arial 12, 3 centímetros en los cuatro bordes, extensión 6 páginas, si se dan cuenta, todo esto, esto tiene una página, esto una, una, todo esto suma 6, así que, si no se escapan de ahí, siempre el documento va a tener 6 páginas. El nombre del artigo word que deben enviar, debe contener el primer apellido de todos los integrantes, separados por una coma. Ejemplo, Acevedo, Fernández, Martínez, Zapata. La paginación, la numeración debe ser, algo pasó en el chat, la vez pasada hicimos grupos de cuatro, podemos ocupar esos mismos grupos, sí, pero, es que tengo miedo de que queden personas, por ejemplo, dos personas sueltas, ese es mi miedo, mientras no ocurra eso, Susan, está bien, ¿ya? Solamente mi miedo es que después me llegue el profe, podemos ser de dos integrantes, siendo que hay grupos de cuatro, ¿ya? ¿Profe, entonces, puede ser como mínimo cuatro y máximo seis? Siempre y cuando, después no me llegue el mail, dos o tres personas diciendo que no tienen grupo. Ya. ¿Ya? Gracias. Aquellos apellidos, por favor, que sean, que sean más de uno en la lista, pongan su otro apellido también, ¿ya? Con un guión. Por ejemplo, Martínez Rodríguez. La paginación, hay un link también para que aprendan a cómo paginar. Utilicen letras mayúsculas cuando corresponda, en nombres propios o denominaciones, en las abreviaturas, la primera vez que la indican, la definen, y luego solamente usan la abreviación, pero no abusen, expresen sus ideas y conceptos de forma clara, use vocabulario técnico-científico, acuerdo a los contenidos. ¿Ya? La rúbrica, la vamos a ver ahora en un ratito más, pondera esto 10%, la fecha de entrega está ahí, en Word, 26 de abril, ¿en dónde? En la tarea de recopilación de información general, si no le entregan nota mínima, acá está la fuente de información con sus links, esto solamente es del tipo la oferta, es decir, yo propongo esto, pero si ustedes encuentran otras, mejor aún, aquí hay preguntas frecuentes, por ejemplo, ¿se llevará a cabo la intervención en la comuna? No, es solamente para el taller. ¿Cómo encuentran el problema? Bueno, recuerden que tienen que ver el modelo de las determinantes y ver su resultado de la salud, pero finalmente ustedes ponderan esa reflexión. ¿De qué manera buscan problemas? Están en libertad de usar los buscadores siempre que sean fidedignos, válidos. En algunas páginas los datos de interés solo existen para la región en torno a enfermedades de estilos de vida y otros. ¿Cómo logramos llevar esto a la comuna? Dentro de las páginas hay datos comunales, pero en el caso de que después de un rastreo completo no existe el dato, es posible inferir una realidad comunal a partir de una realidad regional. Ojo con eso. Pero siempre dejen ver en claro que hay una inferencia, es decir, si infiere una realidad comunal a partir de una regional si es que no está el dato comunal. Pero obviamente eso después de chequearlo completo, si yo encuentro el dato comunal, obviamente ahí hay una desventaja para ustedes. Y ahora vamos a buscar la rúbrica. voy a agrandarla antes que me reten. ¿Se ve bien ahí? Esta es la rúbrica, es muy simple, cumple con el plazo de entrega, sí y no. Obviamente acá puse bueno, muy bueno en el plazo acordado, es decir, hasta la fecha con la hora, si se demora una hora, dos horas, seis horas o fuera del plazo. Estos tienen que ver si se hace justificación previa o no. Si guarda el sello formativo de la escuela que están ahí, generalidades, cumple con las generalidades, seis páginas, los segmentos, el nombre del archivo Word, etcétera. Desarrollo contenido, entrega un desarrollo completo y pertinente, consistente e íntegro, con un sustento referencial y o teórico, ajustado al lenguaje técnico-científico de los elementos solicitados en cada segmento del informe, portada, índice, introducción. Es decir, ahí se evalúa el contenido, luego se evalúa la intervención, si es que está en el último párrafo la introducción, si es innovadora, si es apropiada, si está bien justificada, si los indicadores que se entregan guardan relación con la intervención de forma directa o indirecta. La bibliografía si está en APA en Vancouver y que sea mínimo tres. Y las conclusiones, si tienen los elementos solicitados en la conclusión. Ortografía y gramática, siempre antes de enviar el documento Word, pasen ahí a la parte de revisar ortografía y gramática. Y eso suma 100% y esa es su nota final. ¿Ya? Y eso es todo. Tienen mucho tiempo para hacerlo. Y el próximo lunes nos vamos a juntar a las 4.15 a ver cómo van sus trabajos, si quieren un avance o a responder las preguntas que existan de de este documento. ¿Ok? Si es que no... Ah, bueno, y ahora, en este momento son libres, pero entre comillas, porque este tiempo es el protegido para que revisen la cápsula obligatoria, recopilación de información. ¿Ya? Y eso es todo lo que tengo que entregar para ustedes. Nos vemos el próximo lunes. ¿Preguntas? ¿Dudas? Al parecer, no. Sí, yo también pienso lo mismo, Sofía. Bueno, quedan en libertad de acción, entonces. Que les vaya muy bien. Gracias. Buena semana. Chao. 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 Chao.